Muy buenos días, bienvenidos todos nuestros amigos de Logic a esta quinta sesión del Legal Opening 2022. Estas sesiones de actualización respecto de lo que es y ha sido lo más relevante en el año en materia jurídica y no sólo jurídica y lo que no puedes no saber para el año 2022 y el día de hoy concretamente en tema y materia de cannabis. El año 2021, a diferencia de años anteriores, fue rico en acontecimientos no nada más anecdóticos, no nada más de buenas intenciones, no nada más de jerga o de noticia política, sino de verdaderos cuerpos normativos que comienzan a existir. Para todos los abogados que no forman parte de la comunidad 420, de pronto hoy van a sorprenderse porque resulta que ya tenemos marco jurídico para la cannabis no completo, no integral y no completamente adecuado, pero para ello tengo el gusto y el honor de presentarles el día de hoy a la maestra Lisa María Sánchez Ortega, directora, presidente de México unido contra la delincuencia y al maestro, al doctor Juan Francisco Torres Landa, igualmente ex director de México unido contra la delincuencia, además formando parte, socio de Hogan Lovells, ambos expertos en la industria porque son precisamente ellos quienes desde hace 10 años, más de 10 años, han estado ideando estrategias para combatir la delincuencia a través de la legalización del cannabis. Maestra Lisa, bienvenida, es todo un honor que puedas compartir un ratito de tu mañana con nosotros antes del cierre de año. Muchísimas gracias a ustedes, Roberto, encantado de estar con ustedes aquí en Legal Opening 2022. Maestro, bienvenido, muchísimas gracias, igualmente ya nos has acompañado en ocasiones anteriores y siempre es un bar de honor tener con nosotros. ¿Cómo estás, Roberto? Qué gusto hablar de ti, ya tan nutrido auditorio, encantado de estar aquí y hacerlo además en compañía de mi amiga, colega y combatiente, Lisa. Claro que sí. Bueno, pues déjenme presentarlos formalmente. La maestra Lisa María Sánchez Ortega, Lisa Sánchez para los amigos, es maestra en gestión pública, directora de México unido contra la delincuencia. No voy a presentarla, yo voy a dejar que ella presente a esta organización. Activista por la regulación legal de las drogas e impulsora del litigio estratégico sobre cannabis que derivó en la aprobación de la ley de uso medicinal y la jurisprudencia sobre uso personal, incluso ya hoy, como lo vamos a platicar, la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Anteriormente ha trabajado para la CICAD en la OEA y se ha desempeñado como asesora de la Comisión de Estupefacientes de la ONU, que aunque el gran cambio en este sentido se dio a finales de 2019. También quizá Lisa quiera hablarnos de eso y cómo ha impactado México. Autora de diversas publicaciones y colaboradora de distintos medios de comunicación mexicanos. Lisa, nuevamente, muchísimas gracias. Un verdadero honor estar aquí contigo. Hombre, gracias a ustedes. Y el doctor Juan Francisco Torres Landa, socio del despacho de abogados Hogan Lovells en la Ciudad de México, dedicado profesionalmente a las áreas de derecho mercantil, inversión extranjera, energía, petróleo, gas, derecho ambiental, inmobiliario, comercio exterior y contratos en general. Ha sido reconocido como abogado líder en las áreas de su ejercicio profesional en México y en el extranjero, designado por Latin Lawyer y por la reconocida revista de poder y negocios, como uno de los 13 abogados más influyentes en todo el país, profesor de derecho mercantil y de distintas cátedras en distintas instituciones y uno de los punteros, punta de lanza en la industria del cannabis en México, porque gracias a él, a su equipo e incluso a su nombre, es que hoy día tenemos algo de marco jurídico en México y verdaderamente cannabis legal. Nuevamente, maestro, bienvenido. Gracias, Roberto. No soy doctor, soy licenciado y tengo una maestría, pero con gusto de estar con ustedes. Maestro, muchas gracias. Perdón por el error. Maestro Juan Francisco Torres Landa, me gustaría iniciar, maestra Elisa, con, por favor, ¿cuál es esa unión? ¿Cuál es esa relación entre México unido contra la delincuencia y el cannabis? ¿Por qué el cannabis para México unido contra la delincuencia se convirtió en una especie de estandarte al grado de liderar todos los esfuerzos de los últimos años? Muchísimas gracias, Roberto. Pues con mucho gusto, creo que es importantísimo justo contarle a los colegas cómo es que llegamos acá. México unido contra la delincuencia es una organización de la sociedad civil, es una plataforma de activismo ciudadano que se fundó desde 1998. En ese sentido, llevamos pues más de dos décadas trabajando a favor de la seguridad ciudadana. Y aunque si bien el tema de drogas y sobre todo la agenda de reforma de la política de drogas no formó parte de nuestro trabajo desde el inicio, sí lo hizo cuando nos dimos cuenta como organización que pues una década de esfuerzos en la reducción del delito predatorio, la victimización, la impunidad, la confianza ciudadana en las instituciones, la construcción de ciudadanía en favor del Estado de Derecho, pues se venían desmoronando una vez que nuestro gobierno hizo un cambio en el enfoque de drogas que fue muy radical y que fue digamos muy nocivo para el aumento en la violencia, la delincuencia, la descomposición del tejido social, por este viraje hacia el combate frontal contra el narcotráfico, cuando en realidad pues lo que tendríamos que hacer es mirar a ese gran elefante en la sala, que es la prohibición de las drogas y el mercado negro que ha generado a partir de que pues los cultivos declarados ilícitos se proscribieron, las distintas sustancias se clasificaron en este sistema internacional de control y bueno, surgió esa economía ilícita que tiene un poder de fuego tremendo y que además tiene un poder corruptor igualmente importante, sobre todo para los países que somos países productores de tránsito y de consumo. Entonces es a partir de digamos ese viraje en la política que podemos identificar pues pues de 2006 a 2008 cuando se da el primer pico grande de la violencia homicida, que México Unido empieza a tener una conversación al interior de la organización y es formalmente después del segundo pico de violencia criminal más fuerte que fue 2011, que se decide definitivamente a tener una agenda de política de drogas para ver cuál es el efecto que tienen esos mercados ilícitos en la delincuencia, en la victimización, en el estado de derecho y cuáles eran sobre todo las alternativas para poder gestionar el fenómeno de mejor manera. Entonces entramos a una agenda y entramos a esa agenda con dos objetivos fundamentales. Uno, poder realmente explicar que la manera en la que además estábamos haciendo el control de drogas o la aplicación de las leyes de drogas básicamente lo que hace es desperdiciar recursos limitados en el sector policial, ministerial y de justicia porque persigue sobre todo a los eslabones más débiles de la cadena, personas usuarias, personas cultivadoras y no hace nada por reducir realmente ni el número ni la escala de las organizaciones criminales ni mucho menos el flujo de recursos que reciben. Y por el otro lado lo que buscábamos además de visibilizar ese dispendio, ese gasto infructuoso de recursos, pues es proponer políticas de drogas alternativas que atajen desde la salud el tema del consumo y sobre todo el desarrollo de potenciales adicciones y por el otro lado pues gestionen desde el desarrollo, la reducción de riesgo y daño, la perspectiva de género, etcétera, el lado de la producción y la distribución. Es así que desde el 2012 tenemos un programa de política de drogas y en ese programa desde el 2013 nos decidimos a explorar ya no solo las vías de advocacy tradicional que serían la interlocución con poder ejecutivo y legislativo sino también la movilización de esa sede jurisdiccional que podía y tenía el potencial de generar precedentes que aceleraran el cambio político. Entonces así llegamos al tema de las drogas y en particular así llegamos al litigio estratégico en materia de drogas. Muchísimas gracias Lisa por esa visión tan integral y a la vez resumida de en pocas palabras las drogas impactan no nada más socialmente, económicamente, sino también desde el punto de vista de lo que tiene que ver con esta política y maestro Juan Francisco ustedes han estado a través del litigio estratégico, este litigio que nos comentaba Lisa, pues presentes desde el inicio. En pantalla tenemos una especie de mapa o de iter jurídico, el camino que ha seguido México en la legalización, pero realmente fuera de estos hitos que nos marca la gráfica, el 2021 vio plasmados esencialmente dos eventos, el 12 de enero la publicación del reglamento médico de cannabis y en junio en la declaratoria general de inconstitucionalidad. Te tuvimos con nosotros en junio precisamente donde compartiste título más personal, cómo lo viviste tú, pero aquí la pregunta es más desde el punto de vista jurídico legal, maestro, son estos reglamento médico de cannabis, declaratoria general de inconstitucionalidad, son triunfos jurídicamente, es esto lo que planearon hace años en el warrum jurídico de México unido contra la delincuencia. Mira, de que son avances es indudable que efectivamente de una base cero donde nos encontrábamos en 2010, 11, 12, cuando esto, vamos a llamarle, esta planta se empieza a planear y las semillas empiezan a gestar. Sí, yo creo que estos son partes, digamos, de los frutos de ese esfuerzo en un inicio, pues, bastante dudoso, para muchas personas una aventura a lo imposible. Algunos colegas, incluso entusiastas, nos decían, se vale soñar, creemos que no van a llegar a ningún lugar, pero adelante con la posibilidad de que efectivamente vengan cambios en la materia sustantiva. Entonces, yo diría, sí, sí son resultados de aquella inicial de travesía en la cual un grupo, porque no es una persona, ni dos, ni tres, fue un grupo bastante complejo, heterogéneo, complementario, que en nuestras distintas disciplinas decidimos que era el momento oportuno e inaplazable de hacer un alto en el camino y marcar una ruta en la cual una política pública prohibicionista no solamente no había demostrado tener un solo mérito, sino que al no conseguir los objetivos principales, lo que sí conseguía era lo que hemos referido ya como los famosos daños colaterales, que decía yo en alguna ocasión previa, era el equivalente a tomar un antigripal, cuyos efectos secundarios eran cáncer hepático. Entonces, ¿quién en su sano juicio se va a tomar una medicina para curarse de una gripa, cuyo resultado sea perder la vida? Ese ejemplo que, digamos, es fácilmente entendible, es bastante, digamos, paralelo o simétrico a lo que en realidad resulta en la política prohibicionista. Y con esa convicción y con un foro que, recuerda, lo platicamos en febrero de 2012, tuvimos expertos literalmente de todo el mundo, nos quedó más que claro que seguir en esa ruta era una ruta perdedora, era una ruta en la cual esos daños se traducían en vidas, se traducían en un dispendio brutal y sobre todo en que no había un horizonte, digamos, de alguna posible mejoría. Entonces, sí, nosotros sí vemos que a partir de la resolución de noviembre de 2015, viene un plateaguas en la cual finalmente con esa resolución inicia un proceso de diálogo y de apertura que hasta ese día no existía con el Poder Legislativo y tampoco con el Ejecutivo y que a paso tortuga, porque también hay que señalarlo, no se ha dado con la velocidad que hubiéramos querido o esperado. No sé si es un tema de prioridades, es un tema de intereses, es un tema de mezquindad o, como dirían los americanos, all of the above, todos los anteriores. Pero el reglamento efectivamente, bueno, la modificación en 2017 a la Ley General de Salud de materia terapéutica, sanitaria y de investigación y la expedición del reglamento y después la Declaratoria General de Constitucionalidad, sí son triunfos importantes. Pero nos faltan muchos kilómetros por recorrer en este maratón. Yo no sé si estamos en el kilómetro 15 o el 20, algo así, pero no estamos en la meta. Todavía nos falta un buen camino por recorrer. Y para muestra un botón, el que aún, y vamos a entrar obviamente a explicarlo en unos minutos más, del impacto que tuvo la Declaratoria General de Constitucionalidad y los alcances jurídicos que la misma tiene. Pero lo cierto es que es inaudito que en un Congreso que está dominado por un solo partido político donde la operación o negociaciones, pues realmente no se tienen que hacer prácticamente nada más que haya voluntad. Ya deberían haber legislado sobre la materia. Ya llevamos, pues ahora sí, más de tres años, contados desde el 1 de septiembre de 2018, ya llevamos más de tres años y no han podido legislar. Ha ido una iniciativa que va y viene y va y viene, y los periodos se cierran y se abren y no avanzan. Igual podemos hablar en un segundo. Hay una nueva versión de una nueva iniciativa o un compilado de otras que al parecer es la buena o es la que llegaría a ver la luz al final del túnel. Pero sí hay que señalar, en un Congreso en el que se les pide, y lo estoy haciendo en forma satírica y crítica, que no se le mueva una coma a ciertas iniciativas que pasan a la velocidad de la luz en materia de días, y que esto otro se tarda en más de tres años, habla muy mal de las prioridades y de la incapacidad para resolver y avanzar. Resumiendo cuentas, sí ha habido avances, sí son resultados de aquella primer, digamos, gestación en el año 2010, 2011, 2012, y lo que de ahí ha pasado, pero nos faltan todavía kilómetros en este maratón. Gracias, maestro. En pantalla tenemos precisamente lo que tiene que ver con la regulación médica, el famoso reglamento médico, pero por ahí vemos que había 90 días para cumplir con lineamientos posteriores que se habrían cumplido alrededor del 23 de mayo y que no tenemos. Solo lo enuncio, porque voy a unir esa pregunta, tiene que ver con las famosísimas semillas y la parte de siembra, que también y por otro lado, la Suprema Corte resolvió en la declaratoria y de las que tampoco tenemos lineamientos. Solo lo enuncio, porque si bien, como ya nos dijeron ustedes dos, el actual estatus de la cannabis se rige principalmente por la Ley General de Salud, el reglamento médico publicado en 2021 y la declaratoria general de junio de este año también, la realidad es que falta mucho, mucho camino y mucha voluntad. Me gustaría entrar de lleno a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1-2018, resuelta en definitiva, o así parece, ahorita nos lo dicen ustedes, en junio de este año 2021, Lisa, permisos de autoconsumo hasta antes de la declaratoria, pero por actividad, primero de México unido contra la delincuencia y luego de tantos otros ciudadanos que a través de solicitudes y amparos obtuvieron sus permisos de autoconsumo. En tu opinión, con la visión global que tienes, ¿ha generado un verdadero cambio, un cambio real en la disminución de violencia y de corrupción en lo que es el ámbito propio de la cannabis? Gracias por la pregunta, me parece que es una pregunta que muchas personas se hacen, nada más antes de contestarla déjame regresar un poquito a la intervención de Juan Francisco, porque sí me parece que es muy importante dejar en claro que si bien no hemos logrado completar la meta del maratón como él lo refería, hay un par de elementos que sí son sumamente importantes para el caso mexicano que sí hay que celebrar. El primero es que si bien la regulación de medicinal no es la regulación de medicinal que queremos, que como tú ya bien lo mencionaste, no se han cumplido los plazos, que avanza demasiado lento para la aprobación de protocolos de investigación, que el tema de las semillas sigue siendo un tema de importación y no de registro de variedades locales, etcétera, etcétera, pues lo que sí nos permitió ese cambio en 2017 y después toda la presión subsecuente que hicimos, incluso con el proceso de funcionarios públicos que estaban cometiendo abuso de autoridad y que no estaban permitiendo avanzar, fue opinión pública. Acordémonos que cuando nosotros empezamos en México con esto, la opinión pública en temas de regulación legal de cannabis no estaba ni ahí y con el tema de medicinal, con la irrupción de las familias, de las y los pacientes, sobre todo niños con epilepsias refractarias, pudimos darle la vuelta y hoy México tiene 80% a favor de la regulación legal en temas medicinales y solamente 20% en contra. Lo mismo sucede con la Declaratoria General de Inconstitucionalidad y con los litigios en la Suprema Corte de Justicia, un indicador muy importante que nos permitió aumentar en más de 200% por legislatura la productividad legislativa, haciendo que como la discusión estaba siempre presente, también hubiese espacio para la pedagogía política y que hoy tengamos prácticamente un 50-50 en opinión pública sobre temas de uso personal adulto, algo que en Estados Unidos tomó dos décadas, a nosotros nos tomó una y si bien todavía estamos lejos de los resultados que queremos, sí me parece que es importante celebrar que logramos condensarlo en la mitad del tiempo que en otros países que se supone son más progresistas en estos temas. Ahora bien, el efecto de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad sobre el tema de los permisos, pues fue básicamente que habiendo sido ya expulsado el 235 y 247 de la Ley General de Salud, bueno, sus últimos párrafos que prohibían administrativamente la cannabis, se supone que ahora las personas requieren un permiso, pero no tienen que recurrir al juicio de amparo para lograrlo. Es de nuestro conocimiento hasta el momento, porque hemos lanzado dos veces una campaña que se llama Cannabis con Permiso, que a partir de la DGI no se ha emitido un solo permiso más. De hecho, tenemos procesos abiertos en contra de varios funcionarios de COFEPRIS por la obstaculización de estos permisos. Esto quiere decir que desde que se dio el primer permiso del que Juan Francisco fue parte en 2015 hasta ahora, los permisos son suficientes o se ha medido la posibilidad de correlacionar el número de personas que ya salieron del mercado negro y están en un mercado gris donde pueden autocultivar su propio cannabis con la ayuda de este permiso y las mediciones de delincuencia, de corrupción o incluso de extorsión de la autoridad a personas usuarias de drogas, la respuesta es no, y no por dos sentidos. No tenemos suficientes permisos y dos, tampoco tenemos mediciones que nos puedan hablar, digamos, como de una relación positiva en este sentido. Lo que vemos es que la situación en términos de violencia, de delincuencia, de impunidad, de criminalización de las personas usuarias de drogas se mantiene, razón por la cual es muy importante que logremos el cambio legislativo al 100% para no tener no solo ciudadanos de primera y de segunda, dependiendo de quién sí tiene un permiso para su consumo personal y quién sí puede ejercer el derecho a libre desarrollo de la personalidad, sino también para que podamos realmente crecer de manera ya mayoritaria y masiva el número de personas que dejan de recurrir al mercado negro para abastecerse de cannabis y entonces sí poder medir si eso está teniendo un efecto en la actividad criminal neta o también en las malas prácticas de corrupción, de hostigamiento y de extorsión de las autoridades hacia las personas usuarias de drogas. Yo sé que todos conocemos ahí algunos casos de personas que incluso con su permiso han sido extorsionadas o han sido llevadas ante la sede ministerial, porque los policías o porque las personas que detienen o hacen los operativos no tienen el conocimiento todavía de las modificaciones legales, pero sí también hay que dejar un mensaje muy claro de que esto tampoco significa que la regulación legal no funcione para esos fines, simplemente que como no la tenemos aprobada en lo nacional y para todos los casos, pues aún no podemos cantar victoria. Muchísimas gracias. Lisa, quiero retomarlo al vuelo. Si bien lo teníamos preparado, pero tú lo comentaste. Número uno, se sigue requiriendo el permiso sanitario otorgado, o en este caso autorizado por COFEPRIS para ejercer legalmente el derecho, pero me gustaría dirigir la pregunta al maestro Juan Francisco. Maestro, Lisa nos comenta uno de los principales efectos, o sea, eso es lo que sí cambió en el marco jurídico, es se solicita el permiso, pero ya no es requerido el amparo y sin embargo no hay permisos otorgados. Por favor, háblanos como abogado, en tu opinión, ¿qué significa esto? Que se está incumpliendo el marco jurídico más allá de lo que antes era cinco jurisprudencias en ese sentido, los efectos específicos, nada más para quien solicitaba el amparo, que no los efectos generales de una declaratoria general serían precisamente estos que comenta Lisa. Sí, sin duda. Hay una cuestión aquí efectivamente de un efecto que está regulado en nuestro sistema jurídico, que dicho sea paso, no son numerosos los casos de este tipo de declaratorios, porque requieren de un proceso bastante complejo para que la Corte se anime a realizar lo que se denomina, o en algunos tratadistas le llaman lo que es un acto legislativo negativo, que es justamente suprimir o de alguna manera derogar del derecho positivo mexicano determinados preceptos justamente por determinar que los mismos son contrarios al texto constitucional derivado de una serie de procedimientos en los cuales este tema ya fue reiterado en distintas ocasiones. Entonces, para todos los efectos, la parte y los preceptos que fueron declarados como inconstitucionales en la declaratoria no pueden ser aplicados. La diferencia está, estimado Roberto, que en los precedentes, digamos que había la jurisprudencia obligatoria, lo que hacía era que obligaba a que los juzgadores, al momento de recibir o tramitar el amparo contra la negativa de COFEPRIS, de otorgar el permiso, la jurisprudencia obligatoria hacía que el juzgado distrito tuviera que resolver en favor del quejoso, de los quejosos, y por lo tanto ordenara a la autoridad administrativa, a la responsable, que expidiera entonces en vía de regreso, que expidiera el permiso respectivo. Lo que hace la declaratoria es que como los preceptos que servían de base para negar el permiso han desaparecido de la vida jurídica, la autoridad administrativa tendría que estar obligada a otorgar los permisos toda vez que no tiene las bases jurídicas para negarlos. Entonces, ya por esa misma razón no sería viable y no sería posible o necesario irse al amparo. Sin embargo, efectivamente sabemos, conocemos que por cuestiones que, digo, no tienen un tinte partidista, pero por cuestiones atribuibles a la administración actual y concretamente a los responsables de COFEPRIS, un proceso que debería ser casi automático, no está recibiendo, digamos, esa celeridad y esa congruencia con lo que es la declaratoria de la Corte. Tristemente, aquí hay dos caminos. Si no viene la respuesta oportuna por parte de la autoridad administrativa, en este caso COFEPRIS, ahí lo que está pasando, entre otras cosas, es que se está violando o violentando el derecho de petición. Y entonces lo que va a suceder es que ante la omisión, ante el rechazo o simplemente la no respuesta, muy probablemente se tendrían que ir a una resolución o impugnar esta omisión por parte de la autoridad administrativa, incumpliendo, por lo tanto, el octavo en materia de petición y pidiendo que contesten, argumentando además que la respuesta debería ser justamente en el sentido positivo. No tenemos una afirmativa ficta porque obviamente la legislación no la prevé y esta no puede operar por ministerio de ley, sino que tendría que haber una disposición expresa que así lo estableciera. Entonces, estamos ahí en un momento, digamos, complicado y que si uno lo interpreta en forma armónica, te deja ver una sola cosa. Me regreso a mis comentarios originales. Entonces, no hay voluntad de avanzar en la materia. No hay voluntad en el Ejecutivo y el Ejecutivo que comanda legislativo muestra que tampoco hay voluntad de avanzar en el legislativo. Así es que estamos en un menudo lodazal en el cual, a pesar de que tenemos las bases jurídicas, que tenemos la experiencia, que tenemos las resoluciones de la Corte, los estudios de tratadistas dentro y fuera de México, en este maratón, repito, estamos ante una, los que corremos lo sabemos, hay una pared de repente, ¿no? Y necesitas hidratarte, necesitas generar, digamos, glucosa o sales adicionales para que no te venzan en este obstáculo. Así es que vamos, en este caso, contra la voluntad de un gobierno que no ha dado de sí y a pesar de que diga que es de izquierda o que tiene, digamos, vinculación con algunos de los principios tradicionales de la izquierda mexicana, en los hechos están demostrando lo contrario. Y no puedo dejar de comentar algo que me parece soportuno para nuestra audiencia, porque muchas veces este debate del tema de política de drogas se puede ver como un debate hasta cierto punto teórico, hasta cierto punto ajeno, quizá incluso intrascendente, para los que no están de alguna manera metidos o estudiosos. Pero déjenme armar un paralelismo que es impactante porque nos da justamente contenido y materia. Me refiero al lamentabilísimo accidente que tuvieron los migrantes en Chiapas donde murieron 56 personas, eran 55, ayer murió una más. Son ya 56 personas que perecieron. Ustedes pueden decir, ¿y qué tiene que ver esto? Pues tiene mucho que ver, porque es otra prohibición la que está haciendo ese lamentabilísimo tráfico de seres humanos y este tipo de accidentes que no son accidentes porque los están generando la misma legislación, la misma prohibición en este caso, por ejemplo, de que haya un transporte de personas que no tenga que recurrir a un mecanismo ilícito, a un mecanismo que está justamente regulado por la delincuencia organizada y que propicia que el Estado que debiera regular y que debiera intervenir para procurar la salud y las mejores condiciones de las personas, se retrae y le cede el espacio a la delincuencia. Es lo mismo. Y además no solamente es lo mismo en principio, sino que son las mismas bandas las que organizan el tema de tráfico de inervantes y tráfico de personas. Y los resultados están a la vista. ¿A quién le puede caber en la cabeza que tener 56 personas de todas las edades, de distintas nacionalidades, mujeres, niños, etcétera, es un fruto alabable o un fruto reconocible de una política pública que mereciera su permanencia? No lo tiene en ese caso y tampoco lo tiene en materia de drogas. Así es que hay que levantar la voz fuerte porque si no, lamentablemente vamos a seguir viendo muertos en uno y en otro frente. Gracias, maestro Juan Francisco. Yo coincido plenamente con ese con ese diagnóstico y tomando precisamente pie de lo que hablas prohibiciones absolutas que ya de entrada podemos decir las prohibiciones absolutas en nuestro México constitucional siempre huelen a inconstitucionalidad. Hiciera tomar el tema de semillas, no de siembra propiamente, que sí lo es, sino de las semillas. Y hablemos de ti personalmente. Logras el amparo y el permiso para poder sembrar, cosechar, cultivar, etcétera, etcétera. A lo largo de este litigio estratégico y ya plasmado en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia dijo que COFEPRIS tendría que emitir unos lineamientos respecto de importación de semillas y luego la adquisición de esas semillas para que un permiso de autoconsumo no fuera nugatorio. ¿Dónde consigo semillas legalmente si sigue estando prohibido en el país? Y, Lisa, lo mismo sucedió con el reglamento médico de cannabis. Para mayo tendríamos que tener lineamientos de siembra, lineamientos respecto de la importación de semillas. No hay una amnistía para quien ya las tenía, cosa que se prevé en un proyecto de ley. En otros países así ha sido. En pocas palabras, pues permisos de papel mojado. Si no puedo adquirir legalmente semillas, cometo un delito al ir a comprarlas en el mercado negro. Me gustaría primero tu opinión, Lisa. Tenemos permisos. Tenemos ya un marco jurídico que dice que se puede sembrar, pero la adquisición de la semilla sigue estando, si no en una prohibición absoluta, más que en la ley aduanera donde sí. Pues en el resto del marco jurídico no hay dónde, no hay cómo. ¿Qué es lo que causa eso? ¿Cuál es el efecto del mercado negro de semillas de cannabis? A ver, yo me gustaría empezar por una cosa, y es si bien todas estas batallas y estas, digamos, conquistas intermedias que hemos logrado, las hemos hecho a través, sobre todo, del litigio estratégico, creo que no podemos ser inocentes y negar el hecho de que a ese litigio estratégico le respondió una cosa que nosotros bautizamos con unos investigadores del CIDI Aguascalientes como la burocracia estratégica. Y la burocracia estratégica es precisamente esa respuesta. Es decir, frente a un congreso que incumplió tres veces la prórroga, después de haber juntado jurisprudencia en la corte, de reformar la ley general de salud, y una corte que tiene que tomar en sus manos en un periodo político tremendamente difícil y con una relación con el ejecutivo sumamente difícil, pues la corte lo que hace es decir, sí me voy a aventar a hacer la declaratoria general de inconstitucionalidad, que además hay que decirlo solo la segunda en la historia de las DGI de esta corte, pero te voy a tener que regresar la bolita a ti poder ejecutivo, y entonces le da demasiado poder a COFEPRIS, COFEPRIS que es una institución que está tremendamente rebasada y que además ha sido el brazo del ejecutivo para que de manera muy conservadora y desde el sexenio anterior se modifiquen los plazos de manera que lo que se haga es alargar indefinidamente la posibilidad de volver el derecho a algo ejercible o la legislación a algo aplicable, y eso pasa para los permisos de autoconsumo en el tema de uso personal de cannabis y lo mismo pasa en el tema de medicinal, incluso con quien logra presentar sus protocolos de investigación, incluso en el caso de reivindicar las cancelarias para la investigación, pasa con una legislación que de todos modos privilegió la importación de semillas y de producto terminado antes que el registro de variedades nacionales y la elaboración de productos nacionales. Recordemos que la legislación de medicinal se dio un plazo de cinco años para poder generar toda la armonización reglamentaria necesaria para que terceros autorizados pudieran conducir investigaciones, protocolos y desarrollo de productos y que también los condenó a la importación de semillas que tiene que hacer la misma COFEPRIS y que se puede tardar todo el tiempo que quiera porque la COFEPRIS puede cambiar los plazos de respuesta de manera indefinida. De hecho, México Unido contra la Delincuencia en su momento denunció a funcionarios de COFEPRIS porque a las personas que llegaban por su permiso personal primero les decían que el tiempo de respuesta era de cinco días, luego que de cinco días hábiles, luego cambió a 20 días naturales, luego cambió a 20 días hábiles y finalmente a los últimos que llegaban les decían que eran 90 días hábiles, cuando en ninguna ley ni reglamento administrativo los plazos estaban así definidos y al contrario estaban definidos en su versión más corta. ¿Cómo responder a esta burocracia estratégica? Efectivamente, como dice Juan Francisco, lamentablemente organizaciones como la nuestra y a otras personas que así lo decidan y quieran contribuir a que esto se vuelva una realidad, pues nos toca la denuncia del abuso de autoridad, nos toca el recurrir nuevamente a tribunales para exigirle a la autoridad que cumpla con sus obligaciones y nos toca también apurar y presionar al legislativo para que no estemos sujetos a este tipo de procedimientos que lo único que hacen es imposibilitar el desarrollo tanto de la industria, la investigación y el mercado mexicano. Ahora, yo diría también que es importante que este grupo sepa que en cada momento ha habido cabildeos que han dificultado mucho también que las legislaciones avancen porque ha habido mucho interés de algunos actores privados de elevar las barreras de entrada para el tema medicinal o para el tema industrial, de ajustar los límites de contenido psicoactivo, de lo que se considera cáñamo o lo que no se considera cáñamo, específicamente al tipo de desarrollo de productos, o incluso de cerrar la legislación mexicana única y exclusivamente a la importación de derivados farmacológicos producidos en otras jurisdicciones porque eso le significaría un monopolio o un oligopolio del que se podrían beneficiar. Y sí me parece muy importante decirlo porque si bien hay responsabilidad de la autoridad, también ha habido la injerencia de actores privados que han modificado la legislación para volverla así de barroca y así de inoperante. Yo dejo que Juan Francisco complemente la pregunta en lo que significó su caso individual, pero también hay que decirlo que la desventaja del litigio estratégico es que cada fallo con el que juntamos jurisprudencia y luego los que sobrevinieron después, pues tiene condiciones particulares, tiene condiciones distintas. Entonces, si bien, por ejemplo, el primer fallo donde está Juan Francisco, no se le impusieron limitaciones de cantidad y no venía considerado el tema de la semilla, que fue además el motivo del voto en contra que tuvimos en ese momento en la Suprema Corte, a los subsecuentes sí se les ponen condiciones para el abastecimiento de semillas a través de COFEPRIS y a otros que no fueron nuestros, sino que llevaron otros abogados, incluso se les puso limitaciones de cuántas plantas, cuántas semillas, qué variedades, etcétera, y qué era lo que se podía hacer con esos permisos. Mientras sigamos en ese escenario, pues va a ser sumamente difícil que, como tú decías, pasemos de los permisos de papel mojado al verdadero ejercicio, disfrute y sobre todo tutela de los derechos que ya fueron reconocidos en la Suprema Corte. Muchísimas gracias, Lisa. Pues, Juan Francisco, el reglamento médico sí previó un plazo ya incumplido y tenemos antecedentes en nuestro sistema judicial respecto de esas omisiones legislativas o regulatorias. La ley, si te marcaba un plazo, autoridad, no lo cumples, a través del amparo te obligo a que, por lo menos en mi caso personal particular, cumplas y me des un como si. Sin embargo, la declaratoria no funcionó así. La Corte le dice a COFEPRIS crea alineamientos para todos de forma generalizada, pero no le dio un plazo y pues es la Suprema Corte. Podemos presentar amparos contra la Suprema Corte por no presentar un plazo o darle un plazo o contra COFEPRIS para este plazo respecto de la importación de semillas. ¿Qué prevés tú de nuevo con esa mente de abogado estratega? Pues sí, creo que es una comedia de errores donde los plazos se establecen y los mismos lamentablemente no se cumplen. son temas, algunos tratadistas las llamarían normas imperfectas o resoluciones digamos no perfectamente aterrizadas. ¿Recuerdas, por ejemplo, que cuando se modifica la Ley General de Salud en 2017 se fijaba un plazo de seis meses para el reglamento? Se tardaron un poquito más de seis meses, tres años para ser precisos. Entonces, digo, parece que este tema de los plazos lo toman como si fuera una broma y es particularmente digamos preocupante cuando esto está establecido en normas formales. No es un plazo de interpretación o un plazo caprichoso o un plazo que se deja omiso esos plazos eran clarísimos. Luego vienen digamos las resoluciones en que la Corte les fija un plazo legislativo para que justamente adecue la legislación a los principios rectores y razonamientos establecidos por el máximo tribunal y Lisa no me dejará mentir pero creo que les dieron cuatro prórrogas ya perdí de hecho el número de las prórrogas o sea tres la cuarta no se dio pero sí pues bueno o sea digo me parece entre trágico y cómico o cómico y trágico en un mundo en el cual digamos las instituciones tendrían que darse respetar por el cumplimiento formal y frontal de que si se fija una ruta de trabajo la misma se debe de observar en los hechos eso no ha sucedido en el caso concreto de COFEPRIS pues sí han recurrido a mil y un tretas contra el de retrasar impedir entorpecer y de alguna manera generar una primitiva forma de administrar este tema cuando en realidad la verdad es que tendría que ser algo muy sencillo pero bueno a juzgar hay otras prioridades y hay otros principios ahí que están operando y en el caso particular nosotros no vemos que efectivamente COFEPRIS de motu propio vaya a generar esos lineamientos es altamente probable que en una interpretación amplia y exhaustiva de la declaratoria y de las obligaciones que de la misma generan sí creo que debieron haberle fijado un plazo no sé si esa fue una misión convenida o conveniente pero ante el retraso la no expedición de permisos etcétera me parece que va a ser necesario que se interpongan sendos amparos para reclamar la inactividad y la no congruencia por parte de la autoridad administrativa con estos resolutivos para que sea un juez de distrito el que interprete si efectivamente por interpretación jurisprudencial del tiempo que debe de transcurrir máximo para que estas resoluciones se implementen derecho de petición etcétera esto va a tener que volver lamentablemente al terreno judicial ante las omisiones y la no actividad así es que ya hay por lo menos 11 procesos abiertos en contra de COFEPRIS por el tema de permisos de uso personal después de la DGI seguramente en el tema de industria la importación de semillas hay decenas más y va a llegar esto a que se interprete por parte de los jueces muy probablemente llegue algún colegiado y habrá que ver si el tema lo atrae nuevamente la corte o no así es que habrá que estar pendiente de estos expedientes los que ya están en trámite y los que se acumulen porque ante el cúmulo es muy probable repito que incluso el consejo intervenga para tratar de evitar una dispersión de criterios y consolidar que haya mayor armonía en la resolución de los casos eso último me encantó y lo tomo como una especie de recomendación habría que recomendar a todo aquel que quiera entrar dentro de la regularidad que permite la legislación el marco jurídico porque es legislación reglamentos y también la DGI que es una especie de marco regulatorio incentivarlos a que soliciten sus permisos y eventualmente que presenten sus amparos que ustedes han facilitado desde México Unido contra la Delincuencia me gustaría comentar el último hito acontecimiento que tuvimos en este año ocurrido tan recientemente como el primero de diciembre que si bien se sale de la dinámica de lo médico también de lo lúdico para uso personal ya toca la tercera gran rama de la industria del cannabis que es la industrial este famosísimo amparo resolución de la corte para la siembra cosecha y cultivo con fines industriales específicamente para el cáñamo ven ustedes que esto sea un amparo más ya se resuelve bajo el nuevo sistema judicial de precedentes aquí ya no necesitaríamos técnicamente cinco amparos en el mismo sentido porque los precedentes fueron votados por mayoría me encantaría la opinión de ambos específicamente respecto del cáñamo que no es lúdico no necesariamente disminuiría la violencia o la criminalización de los consumidores pero que si crea una apertura en el mercado y la pregunta también sería en el caso de Liz específicamente si México unido contra la delincuencia tiene también algo preparado por ahí a ver empiezo por esa parte en el caso del cáñamo no digamos nosotros estamos acompañando todo el proceso de regulación del mercado para todos sus usos pero no estamos nosotros por ejemplo haciendo una campaña como la de cannabis con permiso para el caso de cáñamo industrial que me parece que es muy importante de este amparo que resuelve la corte pues me parece que sirve para clarificar lo que desde el 2017 supuestamente quedó en la modificación de ley recordarán que esa modificación de 2017 que permitió la investigación y el uso médico de derivados farmacológicos de cannabis también abrió la puerta para el cáñamo industrial y puso un límite de 2% de THC para su explotación pero de nuevo dejó sin reglamentar durante muchísimo tiempo qué era o para qué fines si se podía tratar el tema del cáñamo industrial y más bien lo que se abrió fue la puerta para la importación de un montón de productos de CBD que entraron como medicinales que entraron como industriales aunque bueno tuvimos una variedad ahí de productos importantísimos donde había incluso bebidas energéticas con CBD que se anunciaban como remedios terapéuticos creo que este amparo entonces lo que va a permitir es justamente empezar a clarificar la reglamentación los alcances de esta posibilidad de un mercado industrial para papel para textiles para cosméticos para un sinfín de productos que existen por ejemplo en países como Uruguay y que podría ayudarnos a acelerar ese proceso reglamentario aunque pues evidentemente se necesitará que se siga impulsando ya se introdujo en la Cámara de Diputados también esta legislatura antes de que cerrara este periodo ordinario de sesiones una ley de cáñamo industrial trae ahí justamente el apoyo de todos los empresarios del CBD vamos a ver si eso progresa y en qué términos lo hace y bueno a darle seguimiento para que entonces lo que nos va a importar a nosotros como México Unido contra la Delincuencia es que la ley de lo industrial de lo medicinal del uso personal sea lo suficientemente armónica para que no existan ni vacíos legales ni desprotección de derechos para las personas o para las personas morales que participen de esto ni espacios justamente para el desperdicio de recursos públicos en la sobre regulación o el sobre control de la misma es uno de los temas que hemos peleado mucho con el tema de la legislación de cannabis desde mi punto de vista mal llamado recreativo el uso personal de cannabis porque tiene de entrada en la definición de las conductas que va a pretender regular pues al menos 19 verbos distintos muchos de los cuales son sinónimos y que sobre los cuales el estado no tiene capacidad de fiscalización o de control y tiene también pues muchas otras cosas que en realidad terminan siendo garantías que pide una oposición sumamente conservadora del partido tradicional de derecha mexicano por ejemplo como el hecho de que siempre se logre el consentimiento informado de todas las personas adultas para que se pueda consumir cannabis incluso al interior de los hogares como si le pidiéramos un consentimiento informado perdón a todas las personas que atestiguaran que bebemos cerveza cosas que son completas y absolutamente incontrolables y son totalmente innecesarias yo digamos más allá de ese de ese seguimiento y de ver que la homologación tanto jurídica reglamentaria y demás tenga sentido y sirva sobre todo para resolver los problemas públicos de México pues la participación nuestra estaría un poquito más acotada y ahí aprovecho nada más para así llamar la atención a esto ¿cuáles son uno de los principales problemas públicos de México con respecto a los cultivos declarados ilícitos? pues el hecho de que en las legislaciones siguen sin respetarse excepciones que deberían ser de sentido común y que nuestra legislación tenía desde los cuarentas hasta los ochentas que se suscribe la última convención de Naciones Unidas sobre tráfico ilícito de drogas que era justamente el tratamiento que se dar a las personas cultivadoras extrema coerción o por falta de instrucción educación o comprensión incluso del idioma español participaran de los eslabones estos más débiles de la cadena y estuvieran cultivando cannabis y que en la legislación que tenemos actualmente no es claro que quede efectivamente descriminalizado ese cultivo y que no es claro que haya una intervención pues dedicada a estas a estas personas todo lo contrario ha habido un cabildeo muy importante por parte de ciertos senadores sobre todo para que la legislación de cáñamo industrial y la legislación de cannabis medicinal e incluso de cannabis para uso personal quede limitada a la inversión extranjera casi casi con con cultivo únicamente en invernaderos sin cultivos a cielos abiertos y sin modificar en nada el régimen penal que hoy está afectando sobre todo a las personas cultivadoras que de nuevo no participan de un mercado legal y no tienen las ventajas que podría tener pues un capital más establecido y con la posibilidad de defenderse incluso jurídicamente frente a violaciones a sus garantías otorgadas por ley entonces solo invitarlos a que en la medida que nosotros contribuyamos a que esto avance no perdamos de vista que quien está siendo más afectado por los esfuerzos de erradicación y por la persecución del delito de cultivo son personas que no están en posibilidad de defenderse y que antes tenían ciertas garantías legales que hoy en día ya no tienen y pueden pasar en la cárcel de 6 a 10 años solamente por el cultivo de cannabis sin ningún tipo de destrucción previa o incluso pues de diversion o de referencia a algún otro tipo de sanción administrativa muchas gracias Lisa por esa visión me gustaría empezar a cerrar esta sesión con esta bola de cristal maestro maestra tendremos ley ley federal para la regulación del cannabis justo ayer Olga María Sánchez Cordero presidente del senado de nueva cuenta ya lo dijiste tú pone en la mesa del senado una nueva iniciativa se presentó también una iniciativa en la cámara de diputados para el cáñamo específicamente tenemos un reglamento médico pero faltan lineamientos para siempre y para importación se abrirán las fracciones arancelarias para poder importar semillas y para poder importar derivados o no se abrirán tendremos ley federal para la regulación del cannabis este 2022 maestro maestra que preven ustedes desde allá desde México unido contra la delincuencia en donde reciben de diversas fuentes de información todo esto todos estos causas afluentes de tantas regulaciones que hacen falta ¿Quieres arrancar Lisa y yo sigo? Sí bueno a ver yo creo que tenemos posibilidades de que esto se discuta y pasen nuevamente las votaciones en lo particular y en lo general tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados dependerá mucho de cuáles sean las modificaciones que se planteen en la Cámara de Diputados y la negociación que el partido mayoritario haga con su propia fracción parlamentaria en San Lázaro porque esta digamos 2021 también fue el momento en el que tuvimos por primera vez en la historia una ley sancionada en ambas cámaras aprobada en lo general y en lo particular y que hubo un desacuerdo sobre un puñado de artículos que es lo que se está trabajando ahora en el Senado de la República prácticamente digamos como todos los puntos de desacuerdo que impidieron la aprobación de esta ley en este año se están resolviendo de manera positiva en el grupo que está trabajando esta nueva iniciativa y que dio por precluido el dictamen existente entonces yo diría que hay una buena posibilidad para su discusión e incluso su votación en el Senado dependerá mucho de dos cosas yo creo que yo creo que esta administración podría dar la sorpresa y dejarlo aprobado pero de nuevo con el con el truco de los plazos incumplidos es el caso de prácticamente todas las reformas constitucionales que hemos tenido que tienen puntos positivos que se dan plazos y esos plazos nunca se cumplen y que muy al estilo del gobierno anterior de Enrique Peña Nieto pues el presidente la podrá dejar aprobada pero no para instrumentarla bajo su mandato porque este es un presidente que efectivamente también es muy conservador en materia de drogas hay solo que observar las campañas de prevención de adicciones que se hacen hoy en día y que de verdad son violatorias de todos los derechos humanos habidos y por haber mi predicción sería esa yo la vería pasar en el Senado la vería llegar a San Lázaro dependiendo de que también negocien en San Lázaro incluso podría haberla aprobada en San Lázaro pero con unos transitorios que harían imposible su implementación en este sexenio y muchísimo menos si en vez de aprobarse en el 2022 se fuese aprobación en el 2023 ya con un proceso de sucesión presidencial abierto ahí si no lo veo suceder para nada interesante nada más porque estoy viendo algunas de las preguntas del chat decir que en este momento es importante realmente hablar y sensibilizar sobre todo a la fracción parlamentaria del PAN ¿por qué? porque una vez que salió ya el último documento del grupo ad hoc de ley nacional de regulación de cannabis para ya someterse a votación del pleno que fue lo que ya no sucedió antes del 15 de diciembre de este año el PAN amenazó con impugnar la publicación de la ley ¿no? justamente porque hubo muchas modificaciones que eran necedades sobre regulatorias que no se aceptaron entonces pese a tener jurisprudencia pese a tener declaratoria general de inconstitucionalidad pese a tener ley medicinal pese a tener amparo en cannabis industrial están amenazando con tirar esta ley o cuestionarla en tribunales y me parece que sería un despropósito tremendo y ahí habría que habría que trabajar con eso me encantó eso último porque ordinariamente presentamos este esquema para explicar cuál es el proceso de una ley en México y en particular cuál sería la de la ley federal para la regulación del cannabis más los transitorios algunos desde 6 otros hasta 18 meses después de su publicación lo que haría que en efecto una ley publicada el 15 de abril de 2022 iniciara su vigencia a lo mejor hasta diciembre 2023 o 2024 con el proceso electoral encima sin embargo Lisa acabas de meternos un ruido terrible qué pasa si una ley publicada fuese impugnada mediante una controversia o una acción de inconstitucionalidad presentada por un grupo parlamentario la verdad es que habría que poner aquí ese foco rojo no esas banderas rojas que podrían suceder y que podrían enviar una ley publicada y promulgada a una vigencia de hasta 2024 a 2025 esperando por supuesto que no suceda maestro Juan Francisco tu opinión a este respecto pues mira este más allá de la parte técnica que ya escribió Lisa a mí me parece que tristemente este y otros temas pero obviamente estamos ahorita hablando del tema de cannabis en lugar de ser un tema en el que se analicen digamos los temas o la raíz de los problemas el fondo que estamos analizando lo nocivo de la política prohibicionista las tendencias mundiales inclusive de nuestros vecinos inmediatos la imposibilidad de lograr resultados bajo las premisas prevalecientes etcétera me temo que esto se ha convertido en un botín en una cuestión en la cual las fuerzas políticas no están necesariamente haciendo prevalecer los mejores intereses de la población y del país sino que se involucren repito en otra serie de negociaciones y que esto va a ser una un fusible una munición que se pueda referir a otras cuestiones o también este hay que decirlo abiertamente que que se entorpezca por cuestiones ideológicas o inclusive de temas éticos etcétera que son obstáculos y que son ingredientes que no forman parte de una discusión técnica o no deberían formar parte de una discusión técnica no una vez que se han hecho múltiples investigaciones y hallazgos en los cuales es claro que este tema requiere un análisis con distintas perspectivas entonces las expresiones por parte de los senadores particularmente del senador Monreal y la senadora Olga Sánchez Cordero inspiran o parecería ser que este ahora sí trae un impulso definitivo y definitorio de la fracción parlamentaria mayoritaria en la Cámara de Senadores y que a través de un diálogo abierto con sus pares en San Lázaro podríamos finalmente llegar a una resolución de este crucigrama de este laberinto en el que ellos mismos se han metido habría que señalar no obstante de que hay efectivamente algunas mejoras respecto a lo que era la iniciativa Menchaca y el ir y venir entre ambas cámaras nos preocupa y nos molesta que sigan recurriendo al instrumento penal para determinado tipo de conductas eso o sea estando en la antesala de poder efectivamente abandonar el sistema punitivo y optar por una mejor administración por mejores incentivos y por una serie de herramientas como las que se aplican en otras materias donde el Estado es capaz de regular y no de aplicar la espada de amocles que implica el derecho penal es preocupante que lo sigan utilizando porque además sabemos que en los hechos no es que eso vaya a generar un disuasivo o una instancia por la cual cierto tipo de conductas no se reproduzcan en lo único que se traduce son instancias de corrupción abusos e intimidación a ciertos grupos poblacionales entonces particularmente pienso yo en consumidores y particularmente pienso yo también en productores el hecho de que tengamos el caso por ejemplo de Guerrero Michoacán son emblemáticos campesinos que han estado a doble fuego entre fuerzas federales fuerzas digamos de seguridad pública y por otro lado delincuencia organizada y su único digamos conducta típica antijurídica es que cultivan una planta que tiene un mercado y que ese mercado podría estar perfectamente regulado y pienso obviamente no solamente en marihuana sino en opiáceos el que nuestro país se permita que este tipo de realidades sociales de temas que podrían darle un respiro oxígeno a personas que no tienen otro modo viviente y que podrían ser incluso fuentes digamos dignas de contribución al erario y de contribución al sistema de seguridad social etcétera no se opta simplemente por seguirlos negando y seguirlos manteniendo en el ostracismo así es que yo esperaría que los legisladores muestren una cara que hoy hasta hoy no ha sido posible y que sean digamos fuente de inspiración a que efectivamente vamos a tener una mejor regulación y que incluso se atrevan a expandir esto a otra serie de estupefacientes y nuestra política nuestra postura siempre ha sido todos los estupefacientes deben ser regulados ninguno debe ser prohibido espacio que sea prohibido espacio que se entrega a la delincuencia organizada espacio que el estado renuncia a su regulación así es que hay que decirlo con todas sus letras esto es bien fácil o ellos son cómplices de la delincuencia o son vanguardistas y tratan de proteger al ciudadano entonces que escojan es binario es un tema binario que nos digan en los hechos de qué lado de la ecuación están gracias maestro maestra elisa maestro juan francisco me gustaría cerrar esta sesión antes de agradecerles con una pregunta que es la pregunta de los ciudadanos de a pie y de hecho es la última que está plasmada en el chat alguien que quiere ejercer su derecho tendrá que seguir solicitando un permiso ya sea para lo médico para lo recreativo personal o para lo industrial y ante la falta de respuesta de COFEPRIS el amparo sigue siendo el principal instrumento para hacer valer y eventualmente haber plasmado ese derecho es decir tenemos cuerpos regulatorios 2021 fue radical en cambiar y crear una doctrina un verdadero marco jurídico canábico y sin embargo para el ciudadano de a pie seguimos con el mismo proceso es así es una conclusión no lamentable pero sí de algún modo que nos marque el 2022 lo estamos leyendo correctamente sí correcto desafortunadamente mientras haya ese incumplimiento vamos a tener que seguir recurriendo al juicio de amparo e incluso si hay incumplimiento de las sentencias del juicio de amparo tendríamos que recurrir a lo penal para imputar responsabilidades a los funcionarios públicos por la violación de sus obligaciones yo los más bien lo que invitaría es que pues todas aquellas personas que quieran como nosotros que esto se regule de una manera adecuada y decía Juan Francisco ampliar la regulación a otras sustancias y esta reforma de la política de drogas a todo lo que tiene que ver con drogas desde la salud desde la seguridad desde el desarrollo desde el género etcétera etcétera maestro Juan Francisco Torres Landa damas y caballeros en esta mañana rica del legal opening lo que sucedió en el 2021 y lo que tienes que saber para el 2022 no me queda más que agradecerles a nombre de los más de 130 personas que nos acompañaron hoy Lisa Juan Francisco gracias por su tiempo en esta mañana y gracias por compartir esta visión y este conocimiento para todo el auditorio gracias a ustedes encantado de estar en contacto y les deseamos un feliz fin de año y un mejor 2022 ánimo que que seguiremos avanzando muchas gracias a todas y a todos y felices fiestas muchísimas gracias y no olviden que hoy tenemos sesión doble por la tarde con el maestro Jalife tendremos lo que tiene que ver con expresiones culturales muchas gracias a todos gracias de nuevo maestro Juan Francisco maestra Lisa excelente día excelente fin de año abrazos gracias